Caña dulce pa' moler Cuando tenga mi casita Oh, qué suerte tan bonita Oh, qué suerte tan bonita Que pa' mí tendrá que ser Cuando apunte el veroní Y yo viva con mi nena No tendré ninguna pena No tendré ninguna pena Y seré siempre feliz Tendré entonces Mi casita Y una milba Y una milba Y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian Que no envidian ya la vida Con mi Dios y mi morena Caña dulce y buen amor Esta vida noble y buena Esta vida noble y buena Pasaré sin un rencor Tendré entonces Mi casita Y una milba Y una milba Y una milba Y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian Que no envidian ya la vida Tendré entonces Mi casita Mi casita Y una milba Y una milba Y una milba Y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian Que no envidian ya la vida Que no envidian ya la vida Tan linda es mi costa rica Que la virgen de los ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Su mano ha criado a la cuela Acatado puntarenas y limón Al Guanacaste que es tierra Preferida de mi corazón En América una lada polgura Es Costa Rica la reina del café Y en su meseta por montadura Luce el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana La Suiza Centroamericana Emblema costarricense Es la guaria que es un cielo vuelto flor Lo mismo que heredia convence Que no hay otra patria mejor Que no hay otra patria mejor De sus mujeres se ofana Que parecen sin querer exagerar Muñecas de porcelana Escapadas de un lindo bazar En América una lada polgura Es Costa Rica la reina del café En su meseta por montadura Luce el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana En América una lada polgura Es Costa Rica la reina del café En su meseta por montadura Luce el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!